La asociación mágica de Cuenca comenzó hace un año, fue... ¿por qué quisimos hacer esto? Porque quisimos... oímos que había más magos en Cuenca, pero a menos yo no los conocía. Había oído de ellos, había oído que eran muy buenos y todo, pero no los conocía. Entonces dijimos, la magia estaba comenzando en Cuenca, aún sigue pequeña, aún siguen pañales en Cuenca. Entonces dijimos, ¿qué manera más fácil de hacer que la magia crezca uniendo a todos? O sea, si todos nos unimos, pues sabes que la unión hace la fuerza. Contarles algo más importante de la asociación. Lo que me parece importante recalcar de la asociación es que es un lugar de hermanos para compartir magia. Nuestro primer congreso, me acuerdo con mis dos socios que están aquí presentes, fue realmente ver cómo es un mago de verdad. Los magos de verdad son amigos de sus socios magos y les gusta compartir la magia con ellos, les gusta compartir la magia con su público. La magia es un arte de hermandad, de compartir. Les invitamos a todo el público a que esté interesado en la magia, que quiera compartir magia. Si ya sabes magia, sería excelente que te comuniques con nosotros para que puedas unirte a la asociación. Y pues si no la sabes, la Asociación Mágica de Cuenca también está dando cursos de capacitación para gente que tiene mucho interés en la magia. Les invitamos este día sábado, 3 de marzo, a compartir con nosotros el segundo festival de la magia y el arte en la Plaza del Otorongo, empieza a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ven con toda tu familia y pues disfruta de este gran evento. Si piensan que yo estoy loco, les esperamos el sábado en el Festival de las Artes y la Magia para que vean bastante magia desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Magia para niños, magia para adultos. Escapismo. Si me preguntan cómo voy a escapar de esta camisa de fuerza, no se pierda el sábado, lo voy a hacer. A 24 metros de altura, colgado los pies y la cuerda que me sostiene en llamas. Les esperamos, vengan con toda su familia, es un evento gratuito.